Y cuando vagabas un rumbo buscando Tu mano extendiste ahora vivo hoy en ti Hoy pasan los días, me sigues recordando Que no me has dejado, en mí estás trabajando Llegaste a mí con todo el sol Quedó la noche con su esplendor Junto a ti encontré la vida Llenaste vacíos que había Jesús diste color a lo que no vivía más Con frente en alto hoy sigo adelante Ha muerto pasado, ahora vivo hoy en ti Me diste aliento y en ti voy descanso Me diste esperanza y hoy puedo vivir Llegaste a mí como el sol Quedó la noche con su esplendor Junto a ti encontré la vida Llenaste vacíos que había Jesús diste color a lo que no vivía más Junto a ti encontré la vida Tú me diste palabra viva Jesús diste color a lo que no vivía más Quedó la noche con su esplendor Quedó la noche con su esplendor Quedó la noche con su esplendor Gracias.